Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV. Antes de continuar con la información te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Tal parece que la gran actuación del portero Kevin Mier en los cuadrangulares y en la serie de la final ante Deportes Tolima hizo que varios clubes lo comenzaran a mirar y ahora, el futuro de Kevin Mier podría estar en un equipo de Sudamérica, Europa o en México. Habrá que esperar si se adelantan conversaciones u ofertas por el joven portero. Y es que según el periodista Felipe Sierra, a Kevin Mier lo busca el Pachuca de México, que intentaría hacerse con su fichaje. En Brasil lo pretende el Coritiba y en Portugal el Sporting Braga. Tres equipos que darían la pelea por el titular de Atlético Nacional. Resta esperar entonces si el joven portero se quedaría en Atlético Nacional o si acepta alguna oferta que pueda llegar desde otro club. En otras noticias verdolagas, en su programa radial Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre el verdadero salario que gana Hernandario Herrera con Atlético Nacional. El periodista indicó que cuando estaba como técnico en las divisiones menores, el arriero ganaba 5 millones de pesos y que desde que asumió como técnico interino en Atlético Nacional su salario fue 12 veces mayor, es decir, que ganaba alrededor de 60 millones de pesos mensuales, indicando además que no era cierto lo que se decía a través de redes sociales o medios periodísticos, donde se indicaba que el arriero seguía ganando el sueldo que tenía en las divisiones menores. También indicó el periodista que la situación económica del club verdolaga no es la mejor, manifestando que las deudas son mayores a sus ingresos y que por tal motivo la salida de algunos referentes es todo un hecho, ya que no habría con qué sustentar un proyecto donde hay salarios tan ostentosos en algunos futbolistas. Y bien, ¿qué opinan ustedes hinchas verdolagas sobre las palabras del periodista en su programa radial? Y asimismo, ¿qué opinan sobre una posible salida del portero Kevin Neer? Déjenme leerlos en los comentarios. Bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.